¡Muy novillo! Bueno familia, como pueden ver ya soltaron a primer novillo Lamentablemente nos agarró la lluvia y todo Estamos aquí en Colonia San Juan Aquí en Guamanta Estamos aquí en la San Juaná 2024 Van a ser 3 novillos en total De parte de Rancho Cristo Negro Tenemos que tener mucho cuidado porque El burladreo está muy desvaloso En cualquier momento el ejemplar puede venir ¿Cómo está el torito? Está enojado ¿verdad? ¿Cómo va a ser el torito? ¡Muy novillo! ¡Muy novillo! Bueno familia, como pueden ver ya van a enlazar a este novillo ¡Muy novillo! 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 ¡Suscríbete! 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 Metieron el segundo novillo Vamos con el tercer novillo y termina esta gran fiesta brava Aquí en la San Juanada 2024 todos de Rancho Crisolero Mi amigo ¡Muy bien bien! ¡Suscríbete! ¡Si, hijo! Ya tenemos el tercer novillo ¿Qué haces? ¿Está bueno verdad? Estamos aquí por dentro, ¿Familia? ¿Cómo te llamas? ¿Cuánto te gustó más en los videos? ¿No? ¿No? ¿Está bueno verdad? Mirá que padre, es la primera vez que yo vengo Gracias por mi apoyo y por las buenas vibras A darle hermano Cuidado porque estamos emontonados گz ¡Cáralo! ¡Vamos, avión! Tenemos parte de la familia Tenemos parte de la familia Ian Que hola si Ian Ay hermano eso ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Jonathan ¿Cuál de los videos te gustó más? En donde sale el chavo de la playera morada de la América El de Nuevo Morelos Si, ah mira que padre ahora si Pues ahora si a darle con todo hermanito A darle con todo Ian ¡Ah!